Muy buenas tardes para todos los seguidores de UltimaHora.com. Seguimos con este ciclo de entrevistas por los 50 años del diario Ultima Hora. Les saluda Rodrigo Oudín. Estamos aquí desde los estudios del diario Ultima Hora en Asunción y queremos hablar sobre algo muy importante, un acontecimiento demasiado importante para nuestro país, para la democracia, que son las elecciones generales del próximo domingo, 30 de abril. Y estamos en compañía de quienes serán, obviamente, los protagonistas de esta jornada electoral, ya que los jóvenes ocupan el 31% del padrón que está habilitado para votar y son aquellos que serán capaces de inclinar la balanza hacia algún candidato, ya sea la presidencia para el Congreso o las autoridades departamentales. Hoy tenemos el honor de compartir mesa con el licenciado Fabián Arzamendia, quien es Vice Coordinador de la Comunicación de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy buenas tardes. Un gusto estar compartiendo acá. Desde ya, muchas gracias por esta invitación, por dar este espacio a los jóvenes de estar compartiendo en este tema tan importante. Muchas gracias. También nos acompaña Oscar Samuel Barbosa. Él es estudiante del noveno semestre de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y también presidente del Centro de Estudiantes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que es un espacio necesario para poder también tomar una decisión correcta el domingo, ¿verdad? Así es, Oscar. También está con nosotros Tatiana Benítez. Ella es golfista profesional, es licenciada en comercio internacional y un dato muy importante también para nosotros. Es la primera niña en someterse a un trasplante del corazón en el país. ¿Cómo estás, Tati? Muy buenas tardes para todos. Y la verdad que súper contenta de estar acá, de poder compartir un poquito acerca de qué opinamos los jóvenes, porque es un momento muy importante para nuestra historia y creo que podemos ser y cambio. Así es, Tati. Muchísimas gracias. Le quiero agradecer y les quiero invitar a todos que nos acompañen a través de Última Hora para seguir todo lo que serán las elecciones del próximo domingo 30 de abril. Algunos datitos que quisiera compartir con ustedes. 1.489.000 jóvenes entre 18 y 29 años están habilitados para votar el próximo domingo, lo que corresponde al 31% del padrón habilitado. También son 187.000 los jóvenes que podrán votar por primera vez gracias al sistema de inscripción automática que se tiene en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Tenemos, creo que a diferencia de otras elecciones, estamos a pocos días y no tenemos un panorama claro de quién podrá ser el presidente de la República. A ver, Tati, como joven, ¿qué es lo que a vos o lo que vos tomas en cuenta a la hora de decidirte por un candidato, ya sea a la presidencia, al Congreso, a las gobernaciones? ¿Qué es lo que te fijas en un candidato? Bueno, primero que nada, que tengan en cuenta ciertos factores importantes, como por ejemplo la salud, la educación. Y para mí, que al mismo tiempo soy deportista y paciente trasplantada, es muy importante que también nos tomen en cuenta a los jóvenes y también al deporte. Siento que es muy importante también que nos escuchen a nosotros los jóvenes porque nosotros tenemos ideas, tenemos ganas de superarnos a nosotros mismos y queremos que el país y que nuestro gobierno nos dé las oportunidades y las herramientas necesarias para poder progresar. Gracias, Tati. Oscar, yo personalmente y creo que muchos jóvenes también hoy en día ya toman conciencia de que un factor muy importante para poder saber quién es una persona ideal para ocupar un cargo público sería quién le está financiando la campaña a esta persona que se candidata. Cómo esa persona está o va o pretende llegar a ocupar ese espacio. Y es muy importante porque a partir de ahí empieza a desglosarse todo lo que él tiene en sus capacidades realizar durante su gobierno. Porque es muy fácil prometer y hablar de cosas ideales, pero cómo llevar a la práctica, tener realmente las herramientas políticas, tener realmente las herramientas y la capacidad, por sobre todo las cosas, para hacerlo es otra cosa. Y eso es yo creo que algo muy importante que todos los ciudadanos en general y en especial los jóvenes deberíamos de tener en cuenta a la hora de ir a las urnas. Gracias, Oscar. Le hago la misma pregunta a Fabián. Claro, y partiendo de que teniéndole en cuenta como su rectitud sobre con su familia, con su profesión y con el compromiso con la comunidad, teniendo en cuenta si fue cumpliendo las promesas y si tiene las herramientas adecuadas para poder aplicar. Gracias, Fabián. Bueno, desde la visión de ustedes, ¿cuáles son las principales necesidades de los jóvenes? ¿Qué es lo que necesitan hoy en día los jóvenes para conseguir ese desarrollo personal y profesional que tanto anhelan? ¿Tatiana? Bueno, primero que nada, acceso a una educación que sea de calidad. Yo sé que es muy importante no dejar de lado esto y más todavía con todo lo que está pasando. Es muy triste ver escuelas, por ejemplo, sin pupitres, sin útiles escolares, sin las herramientas necesarias para que un alumno, un estudiante, pueda desarrollar su potencial. Entonces, yo creo que lo más importante es enfocarse en la educación, que los jóvenes puedan tener acceso a una educación con las herramientas necesarias. Gracias, Tati. Bueno, Oscar, quien está como representante de uno de los centros de estudiantes, bueno, supongo que vas a hablar sobre educación también, ¿verdad? Sí, realmente la educación desde todos los niveles, ¿verdad? Yo creo que es la base de cualquier sociedad y de cualquier desarrollo. Garantizar la educación de tu población significa explotar el máximo potencial que tiene. Y si vos no estás garantizando todos los factores necesarios para poder, para que cada persona tenga acceso a la educación desde el nivel básico, o estás desperdiciando un patrimonio muy importante que creo que es el patrimonio más importante que es la gente, ¿verdad? Estás echando a perder algo que realmente no se puede recuperar porque cuando estás hablando de personas, estás hablando de tiempo, del tiempo que transcurre desde que esa persona empieza a desarrollarse hasta que llega a su vida adulta y puede ser útil a la sociedad. Ese tiempo que se perdió ya no se recupera, ¿verdad? Entonces yo creo que debería, o sea, debería ser el principal foco de cualquier gobierno y eso. Así es, Oscar, Fabián. Sí, como joven creo que lo que más pedimos esta vez para estas lecciones es transparencia, sinceridad, honestidad y que se cumplan. Y además de esta transparencia, creo que un problema ahora mismo en la sociedad que nos está afectando a todos, tanto a estudiantes como a trabajadores jóvenes, es el transporte público, que es de vital importancia, es súper urgente resolver ese problema. Así es, Fabián. Para quienes se suman recién a esta transmisión, nos acompañan Fabián Arzamendia, quien es representante de la Pastoral Juvenil de Arquillo Cesana. También está Oscar Barbosa, quien es estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil y presidente del Centro de Estudiantes. Y Tatiana Benítez, golfista profesional, es licenciada en Comercio Internacional y la primera niña en someterse a un trasplante del corazón en nuestro país. Estamos hablando sobre lo que importa, sobre lo que los jóvenes piensan y esperan de las autoridades en víspera de estas elecciones unas nuevas elecciones donde vamos a elegir quiénes serán nuestros representantes por los próximos cinco años. No te olvides de leernos en ultimahora.com ahí arribita al abrir la portada tenemos un botón especial Elecciones 2023 donde vas a tener todos los detalles, todas las informaciones que necesitas, lo que necesitas saber para estar preparado el día de las elecciones. No te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales arrobaultimahora.com Seguimos aquí con el debate y les quiero preguntar aquí a nuestros invitados qué piensan sobre los candidatos. Tenemos cuatro candidatos que están, digamos, con las chances más grandes. Santiago Peña, representación del Partido Colorado. Efraín Alegre por la concertación. Euclides Acevedo y también Paraguayo-Cubas. A ver, ¿qué ven de... Vamos a tratar de ser positivos. ¿Qué ven de positivo en cada uno de estos candidatos? Tati. Bueno, la verdad que no... estuve mirando un poco sus propuestas de cada uno. También estuve viendo... Algunos ya desempeñaron cargos públicos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos antecedentes a la hora de ir a votar. La verdad que no quiero opinar acerca de cada uno, pero más bien dar una opinión en general. Y es que... Es muy difícil, hoy en día, encontrar un candidato ideal. Un candidato que esté 100% limpio y que te dé esa esperanza de que va a hacer bien las cosas. De que va a hacer bien las cosas. Entonces, es por eso que... Este... Este domingo tenemos que pensar bien cuando nos vamos a votar. Tenemos que pensar... Tenemos que pensar... No solamente dos veces, sino que como cinco veces antes de depositar nuestro votito de confianza. Porque... Siento que... Si pensamos bien... Si... Si pensamos en qué nos puede ofrecer este candidato y si realmente va a cumplir sus promesas y si se adapta a nuestros principios, tenemos una esperanza. Muchas gracias, Tati. Y a mí también la verdad que me cuesta individualizar un comentario sobre cada uno de ellos. Comparto en gran parte lo que dijo Tati. Pero... Sí me gustaría hablar un poquito, ¿verdad? De qué es lo que todos esperamos. Todos esperamos siempre el cambio, ¿verdad? Eso es lo que todos dicen. Todos los jóvenes, los mayores, todos. Pero realmente, ¿dónde comienza ese cambio? Ese cambio no comienza cuando arranca el nuevo gobierno en agosto. Y yo creo que tampoco comienza el día de las elecciones. El cambio comienza mucho antes ya, cuando comienza el proceso electoral. Porque ahí es en donde esa semilla de corrupción generalmente se planta. Y digo que se planta ahí la semilla de corrupción porque ahí es en donde aparecen los malos vicios del clientelismo, del prebendarismo, de las promesas, ¿verdad? Los votos se empiezan a comprar mucho antes del día de las elecciones. Se empiezan a comprar cuando arrancan las campañas electorales. Y ahí es en donde se empieza a pudrir, así hablando mal y pronto, ¿verdad? Se empieza a pudrir todo porque... Porque la corrupción empieza a echar raíces. Los candidatos ven las elecciones como una apuesta. Como una apuesta en donde ellos... Después buscan el... Vamos a decirle la retribución de esa apuesta que hicieron. Si es que ganan, el día que ganan, ¿verdad? Entonces nosotros como jóvenes, ¿verdad? Que de repente tenemos un poco más de libertad para movernos, para tomar decisiones sobre nuestra vida que los mayores, ¿verdad? Yo creo que esto es lo que nosotros como jóvenes tenemos que atacar. Y ahí es en donde tenemos ya que empezar a crear esa conciencia para que realmente podamos cambiar nuestro país, ¿verdad? O sea, el cambio comienza ahí erradicando esas malas prácticas electorales que sostienen todo ese esquema de corrupción que viene después. Una vez que estos candidatos ganan, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que hace el político? El político, generalmente en Paraguay, ¿verdad? De que yo tengo conciencia, cree que ya tiene su cargo asegurado prácticamente. Y se olvida de los intereses de la gente, ¿verdad? No le escucha a la gente porque él dice, no, yo voy a aplicar este mismo esquema que se viene aplicando hace cientos de años, ¿verdad? En Paraguay, o hace 70 años, no sé, 80. Y voy a volver a ganar. ¿Y para qué yo me voy a esforzar por hacer bien mi trabajo? Si aplicando este esquema que funciona a la perfección, yo voy a volver a ganar. Entonces, yo creo que ahí es en donde hay que empezar a trabajar en la conciencia de la gente. Y es un trabajo que va a ser largo, ¿verdad? Lastimosamente, las raíces de la corrupción muchas veces para el día de la elección ya están echadas. Y aunque si bien tenemos una pequeña esperanza de ese día, ¿verdad? Si bien estamos a tiempo todavía de revertir las cosas, igual es un poco difícil hacerlo en ese día nada más. Tiene que empezar mucho antes. Y eso yo creo que, esa es mi postura y la opinión que yo tengo con respecto a las elecciones, ¿verdad? Todos los candidatos pueden tener sus manchas, pero realmente una decisión democrática se toma a partir de una conciencia libre de cualquier influencia que pueda haber aparecido antes. Muchas gracias, Oscar. Fabián, quien representa a la pastoral juvenil, la iglesia también ha dado su postura respecto a las elecciones, pide un voto responsable, pide conciencia, no vender el voto. Para vos, ¿qué significa votar a conciencia? ¿Qué es lo que deberíamos de entender de esa expresión, votar a conciencia? Claro, partiría de ser conscientes de la trayectoria de cada candidato, tener en cuenta lo que ha hecho y lo que no ha hecho, tener en cuenta sus propuestas de forma consciente, no votar por votar, sino que sentarse, tomarse el tiempo como joven y analizar cada propuesta y votar de forma responsable, teniendo en cuenta los valores de cada uno. Gracias, Fabián. ¿Por qué creen que muchos jóvenes no quieren votar? Desde lo conversado con algunos jóvenes y lo que hemos visto en las redes sociales en este último momento, creo que los jóvenes de hoy en día no se están sintiendo representados por los candidatos, como venía diciendo en Tati, que no hay un candidato completamente... ¿Integro? Íntegro. Entonces, creo que por eso es este problema. ¿Vos por qué crees, Oscar, que muchos jóvenes no quieren votar? Y según lo que yo converso con mis compañeros, muchas veces los jóvenes no queremos votar porque sentimos que ya está tomada la decisión, más o menos, que ya se sabe o que ya está todo dicho, que ya prácticamente no hay nada que hacer, ¿verdad? Justamente por lo que mencionaba hace rato, que muchas veces esos votos ya están vendidos antes de las elecciones y ellos dicen, o nosotros, porque yo también me incluyo a veces en eso, yo soy partidario de que es necesario ir a votar, de que tenemos que ir a ejercer nuestro deber cívico y democrático, ¿verdad? Pero que muchas veces eso nos hace un cambio o no va a hacer ninguna diferencia porque ya está todo dicho, ¿verdad? Y es muy difícil combatir ese pensamiento porque es lo que se ve, es lo que se ve en las concentraciones políticas muchas veces, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero esta persona obviamente va a ir a votar por X candidato porque ese candidato le va a dar este beneficio personal, ¿verdad? Y no todos sabemos que nuestra sociedad no es una sociedad consciente, ¿verdad? Que muchas veces somos un poco egoístas y buscamos nuestro beneficio personal nada más. Por más que a veces esas promesas se cumplan o no, ¿verdad? La gente lo que espera es eso, ¿verdad? Que lo que le prometió a su candidato, si es que le vota, le va a dar después. Y ese es un pensamiento que asusta a muchos jóvenes y desanima para ir a votar. Bueno, yo creo que va más por una cuestión de que aparte de que los jóvenes no nos sentimos representados por los candidatos que ahora mismo se están presentando, va por una cuestión de que no hay, perdón por lo que voy a decir, pero es como que no hay una esperanza. Muchos jóvenes piensan que no va a haber un cambio, que siempre van a ser los mismos de siempre y que el país no va a avanzar. Es un pensamiento un poco pesimista, ¿verdad? Porque pensamos que no vamos para adelante, que siempre son los mismos y que necesitamos caras nuevas en la política. Necesitamos más jóvenes. En mi caso, por ejemplo, yo como joven, como mujer, me hubiese encantado ver a una mujer que se candidate para la presidencia. Yo sé que tenemos a una candidata ahora mismo que está para la vicepresidencia, pero a mí me hubiese encantado, personalmente me hubiese encantado ver a una mujer que se candidate para la presidencia, porque es una forma también para mí de sentirme representada. Gracias, Tati. Y bueno, vos también como una persona que recibió un trasplante del corazón, ¿hay algún candidato que ha propuesto algo referente a los trasplantes, las donaciones, que hoy en día es algo imperioso para muchas personas? ¿Pudiste ver algo al respecto? Hasta ahora no. Todos prometen lo que es la salud pública, los insumos y demás, ¿verdad? Pero no se trata solamente de eso. Muchas veces te vas a un hospital porque tu médico con urgencia te mandó a realizarte un estudio y te vas al hospital y te dicen que hay turno para dentro de seis meses. Y no puedes esperar seis meses si estás enfermo y tienes que hacerte ya nomás ese estudio. Entonces terminas recurriendo a un centro privado para poder realizarte ese estudio, ¿verdad? ¿Y dónde queda la salud pública ahí? ¿Dónde queda la salud pública, la salud gratuita en ese caso? Entonces siento que es muy importante no ignorar ese lado. Yo sé que el país ya tiene bastantes problemas. Yo sé que hay inseguridad, que hay problemas en el sistema sanitario, que hay problemas en el sistema de la educación y en el sistema de transporte, en muchísimas cosas. Pero la salud es algo que no hay que dejar de lado. Y más todavía en el caso de las personas como yo que recibieron un trasplante, que somos muchos más ahora, ¿verdad? Es muy importante que se haga un seguimiento adecuado a nuestro trasplante, ¿verdad? Me incluyo en ese sentido, ¿verdad? Porque es muy triste cuando te piden, por ejemplo, que te realices un estudio o algún procedimiento y no hay la posibilidad de realizarlo en un hospital público. Siendo que los trasplantes ya se realizan hace poquito más de 10 años en hospitales públicos. Entonces siento como que no se avanzó mucho de eso. Ya se hacen trasplantes en hospitales públicos, pero el seguimiento, solamente lo básico. Mi trasplante tiene 15 años ya y ahora mis cuidados son otros, son diferentes. Los estudios que me tengo que hacer son un poquito más complejos. No hay un seguimiento para eso, por ejemplo. Y podría ir enumerando más y más y más problemas, pero ese es solo un ejemplo. Así está a ti. Y bueno, Oscar, vemos que cada vez son más pocos los jóvenes, digamos, que tienen esa esperanza de estudiar también, ¿verdad? De formarse. Por otro lado, vemos que proliferan las universidades privadas. Uno puede interpretar de que eso es por la deficiencia que hay en el sistema público de educación. Vos como estudiante, ¿cuál es la evaluación que haces de nuestro actual sistema educativo? ¿Y qué tendría que pasar para que más jóvenes puedan acceder a las carreras universitarias? Bueno, yo creo que la educación es un conjunto de muchísimos factores, porque no es solamente ir a estudiar, ¿verdad? Se necesitan suplir muchas otras necesidades para poder acceder a la educación, como ser, por ejemplo, la seguridad, el transporte público, la salud, prácticamente todo, ¿verdad? O sea, todas las necesidades básicas terminan en que una persona tenga la oportunidad de desarrollarse en lo que a esa persona le gusta o la apasiona, ¿verdad? Una vez que todos esos factores puedan ser cubiertos, yo creo que la educación, estudiar al menos, va a ser mucho más accesible y más fácil. Pero en contrapartida, si no se estudia, tampoco se puede llegar a ese nivel de desarrollo. O sea, acá, yo, desde mi época de colegio, soy estudiante del sector público, vamos a decirle, ¿verdad? Porque yo estaba en un colegio técnico público que es el Colegio Técnico Nacional y ahí ya empecé a ver las necesidades y ahora sigo en el sistema público, ¿verdad? en la Universidad Nacional. Y realmente, aparte de ser mi carrera por lo menos, y creo que todas las carreras, ¿verdad? Son carreras bastante exigentes que requieren de una dedicación del 100% de tu tiempo y para eso necesitas todas esas garantías que mencioné recién. ¿Y por qué proliferan las universidades privadas? No sabría responderte bien, ¿verdad? No sé si es por... Bueno, principalmente muchos estudian en las universidades privadas porque las universidades públicas tienen una limitación que es la cantidad de cupos, ¿verdad? O sea, hay muy pocos, muy pocas oportunidades de estar en una universidad pública por la cantidad de cupos. La Universidad Nacional tiene algo así como 80.000 estudiantes, me parece, ¿verdad? En total. No estoy seguro del número, no quiero mentir, pero tiene un aproximado de eso. Y hay muchísimos jóvenes. Vos dijiste recién que hay 1.400.000 jóvenes, ¿verdad? ¿Y cómo 1.400.000 jóvenes van a ir a caber en una universidad que solamente le da espacio a 80.000 estudiantes? Después están las universidades, las otras universidades nacionales, ahora del interior también, pero ninguna supera esa capacidad. O sea, acá se necesita una inversión para que la educación superior sea realmente accesible para todos. Se necesita primeramente luego una capacidad muchísimo más grande de la que se tiene ahora. Una inversión muchísimo más grande. Lo mismo con los colegios, ¿verdad? Los colegios, por ejemplo, tienen ese mismo problema. Vos ves por todos lados aulas abarrotadas con 50 estudiantes, 40 estudiantes y bueno, y no te queda otra vez que tener que pagar un colegio privado si podés y si no podés no estudias, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá la clave es invertir muchísimo más. El doble, el triple, diez veces más de lo que se invierte ahora y agrandar esa infraestructura educativa que tenemos que es paupérrima diría yo hasta el momento y ahí se puede pensar en tener más jóvenes en las universidades. Gracias, Oscar. Fabián, creo que estamos viviendo también una sociedad donde los valores están en juego, se han perdido muchos de ellos, hay muchos jóvenes que han perdido la esperanza. ¿Qué mensaje se podría dar a los jóvenes para que recuperen esa esperanza para que apuesten un poco a hacer los valores también? Claro, y la verdad que para poder tener una esperanza de cambio creo que como venimos diciendo es clave la participación para que ese se pueda hacer realmente el cambio. Entonces, motivo pedimos a todos los jóvenes realmente que salgan y voten. Que para que sea posible realmente necesitamos la participación de todos. Estamos viviendo hoy este 31% que es súper 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 importante en esta gran fecha. Entonces, para poder ver el cambio hay que interiorizarse y estar presente. para poder así ver los cambios tanto como en la salud y en la educación que es una necesidad actual. Y no perdamos realmente la esperanza que si nos juntamos todos y estamos unidos podemos hacer el cambio. gracias Fabián. Bueno, por último me gustaría pedirle a cada uno de ustedes que dé un mensaje a ese joven que nos está mirando y que todavía no se decide si va a votar si no va a votar que está esperando a que se define si va a haber multa si no va a haber multa que que le podemos decir respecto a esto que se viene estamos a las puertas de unas elecciones generales donde vamos a elegir por los próximos cinco años a nuestro presidente nuestro nuestro integrante del congreso entonces que que le podemos decir como jóvenes a esos a esas personas primeramente yo le diría que no tengan miedo de salir a votar que eso es un derecho que uno tiene que ejercer y que es la única forma también de poder expresarnos ese día y hacer un cambio porque al país le urge le urge ese cambio entonces como jóvenes tenemos que hacer el uso de nuestra voz nuestro voto y hacer que 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 se dé y que esto suceda que el país se mueva porque nosotros los jóvenes no somos solamente el futuro sino que somos el presente y nosotros somos ese cambio gracias a ti Oscar si yo le digo a todos los jóvenes que están viendo esta transmisión ahora jóvenes como yo que por más de que de repente no nos inspire ningún candidato uno tiene que salir a votar y tiene que ejercer ese derecho porque ahí es en donde comienza todo el proceso de cambio el cambio no va a ser en un periodo posiblemente pero es en donde comienza todo y si nosotros en cada elección extendemos ese primer paso inicial que tenemos que dar para para llegar a ese cambio nunca va a llegar entonces hay que comenzar este domingo hay que comenzar ese cambio hay que empezar hay que ir a dar ese paso inicial votando y también les quiero decir y les quiero animar a que sean además de partícipes también que sean celosos de sus votos y de los votos de los demás también de los demás compatriotas ahora sean sean ahí jueces todos tenemos que ser jueces de lo que está pasando tratar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que las elecciones sean los más lo más democráticas posible y evitar todas las irregularidades que sabemos que suelen no ocurrir ese es mi mensaje verdad y es lo que yo personalmente voy a hacer el domingo y yo creo que es lo que todo paraguayo debería de hacer todo paraguayo con ganas de seguir viviendo en este país porque yo creo que ¿quién se quiere vivir a su país? nadie todos queremos queremos por lo menos tener esa oportunidad y yo creo que no hay nada más lindo que tener la oportunidad de salir adelante que en tu propio país entonces en honor a eso en honor a ese sueño hay que ir a votar el domingo gracias Oscar Fabián sí reforzando un poquito lo que dijo Oscar Itati yo creo que para hacer el cambio tenemos que empezar de nosotros entonces no participemos en ningún tipo de fraude vendiendo votos comprando votos y sobre todo basándonos en la verdad denunciemos cualquier tipo de irregularidad seamos parte del cambio porque al estar callados quietos y no decir ni hacer nada no estamos ayudando a que se llegue a ese cambio queremos el cambio entonces participemos salgamos a votar y demostremos que la juventud del Paraguay realmente busca el cambio no nos quedemos sentados en las redes sociales sino que salgamos es lo que de mi opinión le invito a todos los jóvenes que participen y voten muchas gracias les recuerdo que estamos en vivo desde los estudios de última hora hablando con jóvenes acerca de lo que se viene en las elecciones generales del próximo domingo ellos nos están comentando sobre sus perspectivas de cada candidato sobre lo que esperan y sobre el futuro de nuestro país por último y ya para cerrar agradeciendo por el tiempo a cada uno de ellos si le tuvieran aquí enfrente a todos los candidatos a presidente de la república que le dirían Tati vos que le dirías si le tenés acá enfrente a todos ellos que le pedirías que por favor no se olvide de la gente que no se olvide de nosotros de los jóvenes que no se olvide de nuestros padres que no se olvide de nuestros hermanos que no se olviden de los enfermos que no se olviden de los deportistas que no se olviden del pueblo por favor y que sean transparentes siempre que cumplan con sus promesas y que siempre que traten de hacer lo mejor posible porque de ellos depende de ellos también depende que este país avance gracias gracias Tati Oscar yo les diría que el país que ellos van a manejar es el mismo país en donde viven sus hijos en donde viven en donde van a vivir sus hijos sus familiares sus parientes sus conocidos sus amigos y que por favor tengan en cuenta de que a todos incluyéndoles les va a afectar las malas decisiones que ellos tomen principalmente a nosotros verá lo que no somos candidatos lo que estamos sufriendo día a día en la calle con las con todos con todos los problemas de la sociedad que tenemos de nuestra sociedad verá pero yo creo que a todos nos afecta que se acuerden de eso que por favor sean empáticos sean honestos y por sobre todas las cosas que prioricen la educación porque es la única herramienta que tiene cualquier sociedad y que históricamente está demostrado que es la única herramienta para progresar nada más gracias y Fabián yo pediría a los candidatos que tengan en cuenta a los jóvenes que podemos hacer grandes cosas que nos den el lugar que nos merecemos transparencia y que piensen en el bien común en el bien del Paraguay no en unos pocos sino en la sociedad en general que todos podamos crecer y poder llegar a hacer que este Paraguay sea admirable de forma internacional con jóvenes protagonistas muchísimas gracias y vamos cerrando este espacio no sin antes invitarle a que el domingo 30 de abril se sumen a esta mega cobertura que prepara Telefuturo monumental última hora todos los detalles de las elecciones todos sobre los candidatos ya podés ir leyendo en la portada de última hora punto con ahí arriba en el botón elecciones 2023 todo lo que necesitas saber si todavía no estás decidido quieres saber qué proponen tus candidatos ahí están todos los detalles no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y les esperamos próximamente para un nuevo espacio en este ciclo de entrevistas de última hora por los 50 años le agradezco muchísimo a nuestros invitados a Fabián Oscar y Tati muchas gracias por compartir con nosotros y nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo